Qué gusto estar aquí con ustedes, familia. ¿Cómo están ustedes el día de hoy? Mire, yo estoy feliz, estoy contento porque podemos estar en la casa de Dios alabando su nombre. Es lo más importante para nosotros, llegar a este día para poder compartir juntos en familia, porque no quiere decir que no lo hacemos en casa. En casa tenemos que hacerlo más, ¿cierto? Pero cuando estamos en familia, sentimos ese calor de hermandad que podemos alabar al Señor con todo el gozo y con toda la alegría como lo alabamos hoy. Y más porque hoy estaba mi esposa. No, mira, para mí y para mi familia es un honor estar aquí con ustedes, poder compartir con mi amigo el pastor Adrián y poder estar acá y darle gracias al Señor porque ustedes han prestado sus oídos para poder escuchar a este servidor de lo que Dios creo que ha puesto en mi corazón para poder enseñarles el día de hoy. Y quiero que me acompañen, por favor, al libro de Lucas, libro de Lucas, capítulo 18. Hoy vamos a hablar de una parábola como venía predicando el pastor Adrián por muchas o por varias semanas acerca de las parábolas de Jesús, predicando, pues, de diferentes parábolas, parábolas como el sembrador, parábolas como la parábola de los talentos, la de la semilla de mostaza, en fin, todas las parábolas de Jesús. Hablamos muy bien que las parábolas no son fábulas, tampoco son alegorías, son instrumentos que Jesús usó para enseñar a su pueblo, para enseñar a sus discípulos y para enseñar a otras personas, tomando ejemplos de la vida cotidiana para poder ilustrar y que la gente pudiera entender algunos y otros no. Entonces, acompáñenme, por favor, al libro de Lucas, en el capítulo 18. Dice la palabra en el nombre de Jesús. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar de vez en cuando. ¿Lo tienen allí? ¿Qué dice? Ah, déjenme empezar otra vez, fue que me equivoqué. Entonces dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar cuando me acuerde. No, tampoco dice cuando me acuerde. Entonces, ¿qué es lo que dice la parábola? ¿Qué es lo que dice la palabra? Ahora, entonces le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar cuando. Siempre. ¿Qué quiere decir siempre? Pues siempre, en todo momento. ¿Sí? Entonces, de orar siempre y no desmayar. Diciendo, había una ciudad, un juez, que ni temía a Dios, ni respetaba a hombre. Habla también en aquella ciudad, había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto, dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo, pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Fíjate esta parábola. Vamos a orar. Señor, te doy gracias en esta tarde por la oportunidad, Señor, de estar en este lugar. Te pedimos, Señor, que tú abras nuestros corazones, abre nuestra mente para poder entender, Señor, cada uno de los puntos que tú nos quieres enseñar el día de hoy. Señor, en el nombre de Jesús, guarda cada una de las familias que están en este lugar para tu honra y tu gloria, Señor. Amén. Entonces, fíjate, hablamos acerca de la persistencia en la oración. Vimos en esta parábola que Jesús habla en referencia a que nosotros tenemos que orar en todo momento. orar al levantarnos, orar cuando estamos comiendo, cuando nos vamos a dormir, cuando vamos de camino al trabajo, orar en todo tiempo. Por eso dice la palabra, orar siempre y persistir. Orar en todo momento y persistir sin desmayar. Bueno, entonces, yo recordé algo muy, una, que no es una parábola, por supuesto, porque es una anécdota, que había un pastor, así como Adrián y así como yo, que somos plantadores, que fue y plantó una iglesia. Perfecto, todo iba bien, así como esta iglesia que están creciendo, todos juntos en armonía y empezaron a orar y todo iba creciendo de una manera espectacular. A vuelta de un tiempo, un inversionista compró una, la localidad del frente y montó un nightclub. Y el pastor se asombró y dijo, Dios mío, pero ¿cómo puede ser esto? Esto va a traer muchos problemas a la comunidad. Y entonces invitó, este pastor invitó a toda la comunidad de la iglesia y empezaron a orar. Y dice, no, tenemos que orar, tenemos que hacer ayuno, tenemos que vigilar, porque es que esto, el Señor tiene que cerrarlo. De alguna manera, eso se va a cerrar. Ok. Y empiezan a orar y empiezan a aclamar, día tras día, día tras día. Al cabo de un tiempo, el nightclub se incendió y se quemó. Pero, ¿qué pasó? Que el dueño puso en la corte al pastor diciendo que el pastor tenía la culpa. ¿Por qué? Porque él había escuchado que ellos estaban orando para que esto se cerrara. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que cuando el juez llama a la corte, al pastor y al inversionista, el pastor le dice, yo no fui. Yo no fui, nosotros no fuimos. Y el inversionista decía, sí, ellos fueron porque ellos oraron a Dios. Y se quemó. No, pero nosotros no fuimos, nosotros no fuimos. ¿Quién tenía más fe? ¿Creía más el inversionista que Dios había podido incendiar esa cosa? Y el pastor no lo creía. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que cuando nosotros nos acerquemos a Dios para orar, sepamos bien que nosotros tenemos una herramienta poderosa para derribar murallas. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Entonces, entramos al primer punto. El primer punto es la necesidad de orar siempre. ¿Cuál es la necesidad de orar siempre? Jesús comienza esta parábola enfatizando esa necesidad de estar siempre conectados y de no desmayar. Esto nos indica que la oración debe ser una parte súper importante en nuestra vida. No lo hacemos solamente en momentos de necesidad, sino que tiene que ser una práctica diaria. Pero no solamente como una oración en las comidas. Porque podemos decir, oh Padre del cielo y del firmamento, yo abro la boca y viente para adentro. Una oración bien rápida. ¿Por qué? Porque es que vivimos en un mundo que todo es rápido. Todo lo queremos rápido. Fíjate que yo pongo siempre una anécdota con mis hijos. Yo a veces escucho a mis hijos y les llamo la atención. Porque ellos a veces oran. Nosotros siempre tenemos la costumbre de enseñar a nuestros hijos que por las comidas hay que darle gracias a Dios. Si vamos a comer en un restaurante, o vamos a comer en una comida rápida, o vamos a comer en la casa, siempre hay que darle gracias a Dios. ¿Ve? Entonces, ellos a veces oran. Señor, te doy gracias por estos alimentos, bendícelos. Y yo, eh, 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 eh. ¿A dónde están ustedes? ¿Qué están haciendo ustedes? ¿Eso es una oración para qué? ¿Como para salir del paso? No. Agradecele a Dios por todas las cosas. Agradecele a Dios bien. Porque Él ha sido tan bueno y tan generoso con nosotros que merece por lo menos que tú le des gracias a Dios bien. Gracias, Señor, por estos alimentos. Ahora, nosotros no solamente tenemos que orar por los alimentos. Tenemos que orar en todo tiempo, como dice la palabra. Ahora, orad sin cesar, escribió el apóstol Pablo. Orad sin cesar. Esto no quiere decir que tenemos que estar arrodillados todos los días. Ni tenemos que ir al trabajo arrodillados. Ni tenemos que estar cerrados. Y sobre todo cuando manejen, mucho cuidado. ¿Ve? ¿Por qué? Porque lo que significa la palabra orad sin cesar es que tu espíritu se mantenga conectado a Dios. Y todo el tiempo estemos orando por todas las cosas. Por todo lo que tú haces. Por todo tu día a día. Por todas las situaciones que tú piensas atravesar. Todas las cosas nosotros tenemos que orar. Orad en todo tiempo. Orad siempre. Y no desmayes. Entonces, algo muy importante que me causaba curiosidad cuando leía es que realmente nosotros como seres humanos nacemos o Dios nos hizo con esa parte de Él que somos, siempre estamos buscando lo espiritual. sea como nosotros que vamos por un buen camino, que estamos buscando a Dios, que es el Dios todopoderoso, el Dios que todo lo puede, es nuestro Dios, es nuestro Señor. Pero así hay muchas personas que buscan lo espiritual a través de otras cosas. Y lo buscan a través a lo mejor del espiritismo y lo buscan a través de otras sectas y en fin. No vamos a caer en ese tema porque no tengo mucho tiempo, pero siempre estamos buscando algo a qué aferrarnos. Porque la gente dice, la gente, sean estudiosos o no, siempre dicen hay algo superior a nosotros. Y esa es la parte que nosotros tenemos espiritual. Nosotros siempre estamos buscando, como lo dice Ecclesiastes 3.11, que el hecho de todo apropiado en su tiempo también ha puesto eternidad en sus corazones. Sin embargo, el hombre no descubre la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Dios colocó esa eternidad en nosotros. Siempre. Entonces nosotros, ¿cómo es la manera de nosotros conectarnos con Dios? A través de la oración. No tenemos otra. No tenemos otra forma. La única forma para nosotros conectarnos y mantenernos conectados con Dios es a través de la oración. Por eso el Señor enseñaba tantas veces a los discípulos la necesidad de orar. Y le hace énfasis en este pasaje de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Porque era muy fácil, era muy, muy fácil desmayar. Por tantas circunstancias, constantemente nosotros fallamos en la oración porque desmayamos en el acto. Miren, cuando el pastor Adrián me dijo, vas a hablar de la parábola. Empezamos a orar y Dios empezó a trabajar conmigo porque a pesar de que uno ora, a veces uno se deja arropar por el sistema y a veces no le tomamos tanto tiempo a la oración, siendo tan importante. Y me dio tanto palo a mí preparando el mensaje, que yo creo que me veo más flaco. Cuidado con la respuesta. Mire, mire esto. ¿Por qué? Porque es que es muy fácil que nosotros como seres humanos desmayemos en la oración, desmayemos en la búsqueda. ¿Por qué? Una de las cosas importantes que nosotros desmayamos es por el trabajo. El trabajo es una de las cosas que, miren, yo siempre les comento, cuando yo llegué a este país, trabajaba más que el corazón. Trabajaba más o menos como unas 18 a 20 horas diarias. De 18 a 20 horas diarias. Dormía unas 5 horas, 4 horas, todos los días. ¿Con qué ganas tenía de orar? Yo luchaba para poder tener un ratito para orar con Dios. ¿Por qué? Porque es que me levantaba muy temprano en la madrugada a trabajar. Y ya cuando llegaba en la noche, que vaya, yo ya estaba muerto. Ya lo que quería era tirarme en la cama. A veces me tiraba en el piso para no bañarme y me bañaba el otro día. ¿Serio? Ahí está mi esposa. Que no me deja mentir. A veces dormía en el piso del cansancio que tenía. No lo hice muchas veces, por cierto. Pero lo llegué a hacer. Y me acostaba en el piso al lado de la cama porque no debía oler muy bien. Desde las 4 de la mañana hasta las 12 de la noche que yo llegaba. Porque me pasaba de un trabajo para el otro. Y de otro para el otro. Entonces, uno de los motivos importantes que nosotros tenemos que luchar. Yo sé que en este país tenemos que trabajar. Todos tenemos que trabajar. El que no trabaja que no coma. Eso lo dice la palabra. ¿Cierto? Pero es importante que cuando nosotros estamos trabajando y tenemos mucho, mucho agobio y mucho, mucho estrés por el trabajo. Tomemos una pausa y dígamosle, Señor, yo necesito poner mis cargas sobre ti. La Biblia dice, el que esté cargado, el que esté cargado, venga a mí. Porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Y yo los haré descansar. A veces nos dejamos arropar. Y es importante que nosotros podamos descansar en el Señor. Segundo punto que es muy importante y fácil para desmayar en la oración. Es que al enemigo no le gusta. A nuestro enemigo, a nuestro adversario, no le gusta cuando tú te pones de rodillas. O cuando simplemente tú te sientas en la mesa a orar. O cuando tú vas en tu carro a solas y empiezas a orar. Al enemigo no le gusta. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos en Santiago capítulo 5 y versículos 15 y 16. Cuando dice que la oración del justo puede mucho. Y él lo sabe. ¿Usted qué cree? ¿Que él no sabe de la palabra? Claro que sí. Si fue capaz de confrontar al mismo Señor Jesús con la palabra. Él sabe la palabra. Y él sabe que la oración es la herramienta más grande y más poderosa que tenemos nosotros como hijos de Dios. Y él no le gusta. Y va a buscar la mil y una forma para ponerte trabas. Para que no podamos orar. Para que no mantengamos esa conexión con Dios. Entonces esa traba es demasiado importante. Pero la tercera es algo que nosotros tenemos que trabajar mucho en ello. Porque podemos tener mucho tiempo libre para hacerlo. A lo mejor el enemigo dirá. Vamos a dejar un ratico a este hombre quieto. Pero este tercer punto es de la realidad de que cuando nosotros estamos orando tenemos un Dios que nos escucha. Y a veces nosotros nos pedían orar por un dolor de cabeza y le daba hasta fiebre al hombre. Pobre cristiano. Oraban por un dolor de cabeza y le daba fiebre. Y tenía dolor de cabeza y fiebre. Entonces nosotros decíamos Señor será que tú no me escuchas. ¿Ve? Entonces es importante que la Biblia nos enseña. La Biblia nos enseña que cuando nosotros nos acerquemos a Dios creamos que Él está. Creemos, creamos que Él está. Que Él está allí para escuchar tu oración. Para escuchar tu clamor. Porque Él está allí en medio de tu necesidad. Él está allí en medio de tu problema. Él está allí a pesar de las pruebas. Él está allí a pesar de las circunstancias. Porque Él es tu Dios. Él es nuestro Dios. Él es nuestro Señor. Si le puedes aplaudir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque Él es grande. Porque Él es poderoso. Y esto es importante. La persistencia en la oración. Qué importante, qué importante que. Esta parábola no es, no es. No es una parábola de comparación. Muchos han tergiversado esta parábola. Creyendo de que Jesús estaba comparándonos. O estaba comparando a la iglesia con la viuda. Y a Dios con el juez injusto. Es muy probable. Y a veces. Yo no sé a quién le ha pasado. Pero a veces nos hemos topado nosotros mismos en nuestra situación. De pensar que. Chico, Dios es injusto algunas veces. No me escucha. Es que parece que Dios está sordo. Porque no me escucha. Y le pido y le pido y le clamo y le clamo. Y a veces. No me escucha. Dios es injusto. Y hemos llegado a veces a conclusiones. Y a veces dejamos días de orar. Yo no sé si me pasará a mí solo. Yo no sé a quién más le ha pasado. Pero estamos aquí en este momento porque Dios nos está confrontando. Esta parábola no es una parábola de comparación de Jesús. Es una parábola al contrario. De marcar una diferencia. ¿Por qué? Yo tuve una liberación en mi vida. ¿Qué dice el Salmo 23? Yo me lo sé de memoria. Yo creo que fue uno de los primeros. No, el primero fue el 91. Pero después me aprendí el Salmo 93. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Y en lugares de delicados pastos me hará descansar. Y junto a aguas de reposo me pastorerá. Confortará mi alma y me dará por senda de justicia, por amor de su nombre. Y aunque ande en valle. Ahí no dice en ninguna parte que nos vamos a atravesar. ¿Qué es lo que dice? Aunque pase. Aunque atraviese por el valle de la sombra y de la muerte. Aunque estés atravesando por momentos difíciles. Aunque estés atravesando por una enfermedad. Aunque estés atravesando por problemas económicos. Aunque estés atravesando por lo que sea. Él estará contigo. Porque es una promesa. Y sus promesas se cumplen. Punto. Así de sencillo. Sus promesas se cumplen. Y fíjate algo muy importante. Nosotros tenemos en la Biblia muchas anécdotas. O muchas historias que nos comprueban que la persistencia en la oración trae un efecto. La persistencia en la oración trae un efecto. ¿Cuál tenemos? Les voy a mencionar tres nada más. La mujer de Canaán. Ella sigue llorando. Y aunque primero se le negó la ayuda. Eso lo pueden encontrar en Mateo. Después el Señor la ayudó. Mateo 15, 21. Jacob. ¿Cuántos conocen la historia de Jacob? Jacob se aferró a ese ángel. Diciéndole. Si no me bendices. No te suelto. Eso lo encuentran en Génesis. Y persistió. Y persistió. Hasta que el ángel le quebró la pierna. Y él dijo. No importa. Si quieres me partes. Pero aquí. Si no me bendices. No te suelto. ¿Cuántos se han agarrado así de una promesa de Dios? Señor. Si no me bendices. Aquí estoy. No me suelto. Y no me suelto. Y no me suelto. Así como decía Jacob. Así como decía Jacob. Tercero. Tenemos a Ana. Una historia demasiado famosa. Primera de Samuel. Ana no podía tener hijos. ¿Qué tiempo oró Ana? Mucho tiempo. Y oraba. Y oraba. Y oraba. Y oraba. Y ella. ¿Conocía esa parábola de Jesús? No. Pero sabía que en la oración. Estaba la clave. En la oración. Estaba la clave. Esa es nuestra llave. De acceso. A la presencia de Dios. La oración del justo. Puede. Mucho. Dice Santiago. Entonces fíjate. Una de las cosas importantes. Referente a la oración. Vamos rapidito a Mateo 7. Fíjate lo que dice Mateo 7. Pedir. ¿Cuántos se lo saben? Mateo 7.7. ¿Se lo saben? Pedir. Y se os dará. Buscad. Y hallaréis. ¿Qué más dice? Llamad. Y se os abrirá. Porque todo aquel que pide. Todo aquel que pide. Recibe. Y el que busca. Haya. Y el que llama. Se le abre. Padre. ¿Qué hombre hay de vosotros. Que si su hijo le pide pan. Le dará una piedra? O si le pide un pescado. Le dará una serpiente. Pues si vosotros. Siendo malos. Mira como dice la palabra. Por eso no pregunto. Cuántos buenos hay aquí. Porque es que la Biblia dice. Que nosotros somos malos. No lo dije yo. Lo dice la Biblia. Si vosotros. Siendo malos. Sabéis dar buenas dádivas. A sus hijos. Cuánto más. El Padre Celestial. No dará con él. Todas las cosas. A los que le buscan. Cuántos hay aquí. Que buscan al Señor. De verdad. De corazón. Gloria a Jesús. Y entramos al tercer punto. El punto que más me gusta. Dios. No se compara. Muchas personas confunden esta parábola. Como le decía. Con el juez. Del juez injusto. Comparándolo con Dios. Y realmente es al contrario. Así como leímos ahorita en Mateo. El que busca. Encuentra. El que llama. Se le abre. El que pide. Recibe. Ahora. Es muy importante. Que entendamos. Que Dios responde. Como él quiere. No como nosotros queremos. Sencillo. Dios tiene para mí. Dios tiene cuatro respuestas. Cuatro. Cuando nosotros oramos. La primera respuesta de Dios puede ser. Sí. Está bien. Y bueno. Te lo da. ¿A cuánto les ha pasado? ¿Sí? ¿Has obtenido respuesta de una vez cuando oraste? Buenísimo. A mí me ha pasado. Ahora. Está la respuesta. Que no mucho nos gusta. Que Dios dice. No. Porque eso no es bueno para ti. No te lo voy a dar. Y nosotros no entendemos. Y a veces nos enojamos. Y señor. Pero ¿por qué? Y ¿por qué no me lo das? ¿Y qué hice? ¿Acaso no te estoy sirviendo? Yo te estoy sirviendo. ¿Por qué? No. Punto. Tercera. Y es la que más nos cuesta. Y le voy a explicar por qué. Cuando dice. Todavía no. Espera. Nosotros esperamos. Mira. Ahí está mi suegra. Tuvimos. Ocho años y tres meses. Orando porque mi suegra estuviera aquí. El jueves pasado llegó. Ocho años y tres meses orando. Para que mi suegra estuviera aquí. Y nosotros tuvimos respuesta. Tuvimos que esperar. Claro que sí. Lágrimas. Lágrimas. No sé cuántos están pasando. Todos somos hispanos. Y todos tenemos personas. Las familias en nuestros países. Y estamos orando por ellos. En este momento yo te digo. No lo sueltes. No desmayes. Porque la oración del justo puede mucho. No sabemos si Dios va a responder. Sí en el instante. No sabemos si Dios va a responder. Que no. Pero puede ser que te responda. Ya va. Todavía no es el tiempo. Todavía no es el tiempo. Para que te lo dé. Pero va a llegar. No te preocupes. No te preocupes. Es su tiempo. Y la cuarta. Y quiero que te la lleves en tu corazón. Dios puede responder. Con algo mayor de lo que le pediste. Cuando Él te dice. Ok. Te voy a dar más. De lo que me estás pidiendo. Porque en lo poco me fuiste fiel. En lo mucho te pondré. Recibe esta palabra. Y llévatela en el corazón. Porque a lo mejor tú estás orando por cosas. Que tú. En nosotros. En nuestra mente muy finita. Podemos decir. Esto a lo mejor es muy grande para Dios. Se va a tardar. Pero realmente para Dios no hay nada imposible. Dios todo lo puede. Él no es como el juez injusto. Él no te va a responder. Como decía. Como decía el juez. La voy a atender. Porque esta mujer me carga. Es loco. ¿Sí? No. Dios dice. Tú eres mi hijo. Y yo te amo. Y nosotros tenemos la plena confianza. De que. Él es nuestro Dios. Y que Él nos tiene en sus brazos. Y que nosotros podemos confiar en Él. Porque Él es nuestro Dios. La oración. Es importante que tú sepas y entiendas. Que la oración. Es someter mi voluntad. A la voluntad de Dios. Lucas 11. Cuando habla referente al Padre Nuestro. Todos conocemos. La. El Padre Nuestro. La oración del Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. Y todo el mundo se lo aprende. Y todo el mundo lo reza. Pero cuando llega la parte de. Hágase tu voluntad. Parece que lo decimos. Señor. Ahí viene el pan. El pan de Nuestro de cada día. Entonces volvemos a empezar fuerte. La oración. La oración. Conecta. Mi voluntad. Con la voluntad de Dios. Y eso es algo de extrema importancia. Nosotros podemos confiar en nuestro Dios. Dios. Porque Él es un Dios justo. Porque Él. Nos ama. Y se preocupa por los que oran. Dios ama bendecir a su pueblo. Dios es un Dios justo y maravilloso. Dios tiene un carácter. Bueno y perfecto. Él ama cuidar a sus hijos. Él es amable y lleno de gracia. Él es un juez que nos conoce. Él es un juez que nos da promesas para mantenernos firmes y animados a seguir su voluntad. Él es un juez con el derecho de acceder constante. Con un juez que tiene un interés personal en nuestro caso. Y por sobre todas las cosas tenemos el abogado de abogados delante de ese juez maravilloso que es nuestro Señor Jesucristo. Y si tú quieres tener a Jesús en tu corazón el día de hoy si no lo has hecho. Por favor. Acepta a Cristo en tu corazón y permite que Él transforme tu vida. Y poder gozar de todas las promesas que Dios nos ha dado. Mira cuando nosotros cantamos. Dame dos ahí. Dios no rechaza oración. ¿Te la sabes? La oración es alimento. ¿Qué más dice? ¿Te puedes poner de pie? ¿Qué dice? Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. ¿Qué más? Vamos a decirlo. Basta solamente. ¿Qué es lo que falta? Basta solamente esperar. No nos gusta. Lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos. Es hora de vencer. Dile a que tienes a tu lado. O alaba. Simplemente alaba. Si estás llorando alaba. En la prueba alaba. Oh. Si estás sufriendo alaba. No importa alaba. Tu alabanza Él escuchará. ¿Por qué podemos estar confiados? Porque Dios va al frente abriendo caminos. Quebrando cadenas. Sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas. Nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Y camina contigo. De noche y de día. Levanta tus manos. Tu victoria llegó. Comienza a cantar. Y alaba a Dios. Vamos iglesia. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Que aún en medio de la circunstancia. Que aún en medio de las pruebas. Que aún en medio de tu debilidad. Tú puedas confiar. De que Él está contigo. De que Él está a nuestro lado. Peleando la buena batalla. Y como decía el apóstol Pablo. Peleamos la buena batalla de la fe. Porque conocemos que Él está con nosotros. Y si Él está con nosotros. ¿Quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Yo no sé si estás aquí por primera vez. Yo no sé si has aceptado al Señor en tu corazón. Pero yo quiero que todos juntos repitamos esta oración. Señor Jesús. Te doy gracias. Por la oportunidad. De estar en este lugar. Te abro mi corazón. Y mi vida. Para que tú gobiernes. Mis pasos. Mis pensamientos. Y poder ser un hijo tuyo. Desde el día de hoy en adelante. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén.